Me siento como la vainita que me duele Sabes, no te quería decir a ti Pero es que me duele ese palme de ti Sabes que no quiero yo alejarme de ti Quería decirte pues que yo te quiero a ti Yo te amo a ti mi amor Sabes cuanto me duele ese palme de ti Sabes que yo no quiero Quiero separarme de ti mi amor mío Apartarte que ya yo te sé que me Que la verdad si me duele ese palme de ti No quiero irme mi amor Yo de ti como que es que te voy a dejar ir Te amo tanto no puedo dejarte así Que yo no puedo dejarte ir Quiero, mi amor, te quiero yo Tanto a ti no te puedo yo dejar ir Te quiero, te amo, te adoro Estoy completamente enamorado de ti De ti, de ti, de ti Yo de ti te quiero a ti mi amor Yo estoy enamorado, te quiero No sabes cuanto te amo, te adoro yo a ti Si te quiero, mi amor, no puedo No quiero alejarme, no debo, siento que no temo Tengo miedo si no estás conmigo No es que te veo, me duele a ti No es que te veo, me duele, además alejarte de... Te dejarte de... Me duele a mí No es que me alejo de ti No es que te veo, no quiero dejarte irme contigo, sí Aunque contigo amor no sé lo que va a pasar Ya no quiero perderte más Sé que me está pasando pero quiero estar solo contigo Sé que me está pasando y te quiero amor Pero quiero separarme yo de ti No quiero separarme y yo nunca me voy a dejar de ti Solo quiero estar contigo, solo quiero amarte a ti Sé que yo estoy completamente enamorado de ti Te quiero amor a ti, te amo, te adoro mi amor Sé que me gustas tanto pero en realidad no sé que te amo Te amo mi amor, te quiero yo Te loco por ti, estoy enamorado Me gustas tanto, te quiero tanto mi amor No sé lo que me está pasando No quiero separarme y yo de ti Entiéndome cual está trabajo ¿Cómo crees que te voy a dejar y también? ¿Por qué te quiero y te amo? Yo no sé, no sé lo que está pasando No sé cómo te dese de mí No puedes alejarte, no te quiero yo No sé si tú vas a ser feliz No sé lo que me está pasando y yo te quiero a ti Tal vez no sé, pero si tú me dices que no Yo no voy a decir nada, mi amor mío No me dices que no Ahorita mi amor, aunque te haría daño Te quiero yo Ahorita mi amor, aunque te quiero yo Ahorita mi amor, aunque no te quiero dejar Y si no estoy contigo No sé lo que me está pasando No sé si aparte yo estoy de ti enamorado Me duele verte y perderte No sé lo que a mí me está pasando Yo quiero tanto, te amo Y creo que de ti me estoy enamorando No, no estoy enamorado Mucho tiempo que a ti yo siempre te he amado Y creo que de ti me estoy enamorando